Bueno, mi especialidad. Trabajo en la Universidad de Leicester y una de las cosas que hacemos en mi laboratorio es intentar descubrir las bases del envejecimiento. Y quería empezar con esta imagen que tenéis aquí, que es, digamos, el primer superhéroe de la historia. Este es Gilgamesh. Es el primer personaje del cual tenemos una historia que se parece mucho a nuestros superhéroes. Es, digamos, el abuelo de Superman. Y viene de una historia sumeria de hace dos mil años antes de Cristo. Y os lo pongo porque Gilgamesh, su obsesión fue encontrar la fuente de la inmortalidad. Y esto es para explicaros que es algo que los humanos siempre hemos estado buscando. Intentar encontrar la manera de entender por qué envejecemos y alargar la vida. En la época de Gilgamesh esto era una historia de ciencia ficción. Hoy en día estamos en los laboratorios acercándonos mucho a la posibilidad de entender el envejecimiento y a lo mejor incluso frenarlo. Esa es la pregunta que os plantearé hoy. La idea, todo en medicina funciona de la misma manera. Primero tenemos que entender cómo funciona y entonces después podemos empezar a hacer cosas para solucionar el problema. Biología, medicina, todo se basa en el mismo principio. Entender qué hay detrás, a nivel molecular, detrás de una enfermedad, detrás de un proceso, para ver qué podemos hacer para manipularlo. El envejecimiento es muy sencillo. Empezamos nuestra vida todos más o menos así. Todos somos así bonitos, redonditos y rosaditos cuando empezamos. Algunos más guapos que otros. Pero si tenemos suerte vamos a acabar así, arrugados, con un cuerpo deteriorado, con un cuerpo que no funciona perfectamente. Y esto sí tenemos suerte. ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué pasamos de una forma inevitable desde este principio donde todo funciona muy bien a este final donde todo empieza a no funcionar? Esa es un poco la pregunta que estamos haciendo todos los que estamos trabajando en envejecimiento y sobre todo con la idea de podemos llegar a hacer algo aquí, podemos encontrar la manera de manipular este proceso, de frenarlo, sino revertirlo incluso. El truco es mirar a las células y es un poco todo. La base de la biomedicina hoy en día es ir a nivel microscopio para intentar entender todo el funcionamiento de nuestro cuerpo basado en qué hacen nuestras células. Y aquí veis una foto de una célula parecida a lo que es la foto de un niño cuando nace. De la misma manera tenemos las células que tienen un aspecto muy concreto cuando son jóvenes. Cuando son mayores, estas células también tienen un aspecto muy concreto, las podemos diferenciar. Entonces, si sabemos que hay esta base, que hay esta diferencia a nivel celular, podemos hacer algo para solucionar este problema. Aquí es donde los científicos empezamos un poco a poder hacer alguna cosa, a poder intervenir en este proceso. En mi laboratorio yo soy médico, estoy trabajando sobre todo a nivel de biomedicina en un laboratorio. En mi laboratorio somos un equipo multidisciplinar en el cual tenemos desde biólogos, farmacéuticos, químicos, ingenieros agrónomos, de todo tipo, informáticos, bioinformáticos, estadistas, todos trabajando más o menos con el mismo objetivo, intentar resolver dudas, en nuestro caso puede ser el envejecimiento o el cáncer, que es la otra rama de mi trabajo, e intentar ir a nivel de moléculas y a nivel de células, a nivel de genes, a nivel de las partículas, de todo lo que hay dentro de la célula, para ver si podemos hacer algo para mejorar nuestra salud. En estos momentos estamos haciendo este experimento en mi laboratorio, lo que descubrimos, un poco por casualidad, como pasa muchas veces con la ciencia, descubrimos una sustancia química que lo que hacía era que las células que veis ahí envejecidas se volvieran jóvenes otra vez. Esto a nivel celular es algo muy interesante, pero claro, tiene una utilidad mínima, estamos hablando de un plato de plástico, hay una serie de células, haces cosas y ahí todo está muy bien mientras se queda dentro del plato, pero tiene alguna utilidad, esto va a llevarnos a algún sitio, puede servir en personas, que es la pregunta que nos hacemos en biomedicina. Para llegar a poder diseñar un fármaco nuevo, una nueva intervención, algo que cure una enfermedad, algo que por ejemplo en este caso cure un proceso como el envejecimiento, hay que ir pasito a pasito hasta llegar, digamos, a los humanos. Y entre medio de las células en un plato de cultivo y un humano, hay una serie de mecanismos, una serie de modelos que podemos estudiar. Por ejemplo, en mi caso, lo primero que hicimos fue estudiar este proceso en moscas. Las moscas son unos animales relativamente baratos y que a nadie les tiene mucho precio, con lo cual se puede hacer experimentos fácilmente. Y fuimos al laboratorio de los vecinos que trabajaban con moscas y les pedimos permiso para darles esta sustancia química que teníamos, que a nivel celular parecía funcionar. Y a lo largo de unos meses estuvimos trabajando con las moscas, dándole las pastillas estas mezcladas con la comida, porque obviamente no le puedes dar una pastilla a una mosca, pero sí que la puedes mezclar con la comida y a ver si funciona. Y sí, van comiendo la comida bien. Y observamos que había una serie de moscas que las que si las tratábamos con este fármaco, vivían más tiempo. Entonces esa fue la primera demostración de que algo que observamos en células se traducía también en un efecto en animales, en este caso en un animal muy simple como es la mosca. El siguiente paso ahora, y estamos metidos en ello, es ver si hay algún efecto a nivel de mamíferos. En este caso empezamos con los ratones, que es el modelo más fácil y más simple de trabajar. Y estamos haciendo lo mismo, dándole esta sustancia química a los ratones y ver cómo va progresando y ver si vamos mejorando. En ratones es más complicado, viven un par de años, con lo cual los estudios van a ser un poco más largos. Es el problema de trabajar con envejecimiento, que siempre tardas mucho a ver los resultados. Pero la idea es lo mismo, vamos a ver si hay alguna mejora. Cuando hablamos de frenar el envejecimiento o curar el envejecimiento o mejorarlo, el problema que tenemos es que podemos acabar así, podemos acabar expandiendo la edad de una persona hasta que se convierta en un vegetal. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día aún son problemas como la enfermedad de Alzheimer, todas las enfermedades neurodegenerativas, que deterioran mucho a la persona y aunque vivas 100 años, puedes vivir los últimos 20 sin enterarte de qué está pasando. Entonces lo que estamos intentando nosotros no es alargar la vida porque sí, esto es una cosa que no tiene mucho sentido, sino más bien conseguir esto, una vida sana, saludable, el máximo tiempo posible. La idea sería tener más señores como este que hace el culturismo a sus 70 años y menos señores que no pueden moverse en los últimos años de su vida. Nuestras moscas casualmente se comportan un poco como el señor de la derecha porque las que estábamos tratando con esta sustancia, lo que pasaba es que se nos escapaban más. Las moscas se estén en un tubito, las tienes guardadas en un tubo de plástico con la comida en el fondo y cuando hay que cambiarles la comida tienes que cambiarlas de tubo. Y mi estudiante que trabajaba en este proyecto iba pasando las moscas de un tubo a otro y siempre se les escapaban unas cuantas. Y cuando fuimos a mirar, vimos que las que se escapaban más eran las que estaban tomando la pastilla. O sea que las moscas bebían más tiempo y además estaban mucho más alerta y mucho más rápidas, a la que venía un agujero y salían volando. O sea que, por lo menos a nivel de un organismo simple como la mosca, estamos viendo que podemos manipular el envejecimiento, podemos mejorar la salud e incluso a lo mejor la longevidad. Veremos si podemos hacerlo en humanos o no, esto es más complicado. Pero lo que quería enseñaros es un ejemplo más de lo que hacemos en los laboratorios hoy en día, lo que es la biomedicina, cómo puedes llegar a contribuir, a mejorar el estado de salud de los humanos, a mejorar la calidad de vida, a frenar enfermedades como el cáncer, también en mi laboratorio, el envejecimiento, hay muchas otras enfermedades. Es, en estos momentos, creo yo, uno de los mejores momentos para dedicarse a la ciencia, a la biomedicina. Disponemos de una serie de herramientas, de conocimientos que no hemos tenido antes y que podemos hacer cosas maravillosas a nivel de genes, podemos manipular los genes como queremos, podemos estudiar a nivel molecular, a nivel celular, todo lo que está pasando dentro de un organismo. Y esto solo, el límite ahora es la imaginación un poco, ¿no? Tenemos las herramientas, solo tenemos que ver qué hacemos con ellas y lo que estamos buscando es gente dispuesta a dedicarse a buscar los nuevos caminos con estas nuevas tecnologías que tenemos. La ciencia es el mejor trabajo que existe, para mí por lo menos, yo voy a trabajar cada día ilusionado para ver qué hacen mis moscas y qué hacen mis ratones, pero además creo que hacemos algo que contribuye a la sociedad, que es algo importante, y ir a trabajar motivado, ir a trabajar contento de lo que estás haciendo, creo que es una de las cosas más importantes. En este caso la ciencia da esta recompensa, esta satisfacción de estar haciendo algo que puede ser útil y también da muchas frustraciones, es algo muy complejo y requiere mucha pasión y mucha dedicación. Pero si tenéis este tipo de interés, si os gusta la ciencia, si os apasiona resolver misterios, buscar soluciones a los problemas, hacer algo que contribuya a un granito de arena para mejorar un poco nuestra vida, nuestra existencia en este planeta, creo que no hay mejor oficio que la ciencia en estos momentos. Y como os decía al principio, podéis llegar a él desde muchos caminos. Incluso yo escogí un camino un poco, quizás no es lo más habitual, a través de la medicina, pero se puede hacer de muchas maneras. Hoy en día hay muchas opciones, muchas carreras, que en todas ellas podéis acabar haciendo cosas muy interesantes o tienes que escoger la que os guste más. Muchas gracias por escucharme y mucha suerte. Gracias por ver el video.